1 muerto por aquí Ahí le da uno Bien, bien Carlitos A ver, les digo donde más Cancho, acá hay uno, ahí, ya lo viste Marcado, bien No puede ser, ayúdenme Chancho, baja el helicóptero Acá, ahí viene Chancho, una fara Ya, 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 la vi La vi, ya, la vi Casi, casi, casi nada Casi nada, la fara ¿Lo mataron? No, no, está adentro Down, down la fara Muerta Está por aquí, está por aquí Lo que está atrás mío No, por favor ¿Qué hace ahí ese huevón? Magnífico, Chancho Métele, chocho, métele, métele tu lanzacohete No, no tengo yo ¿Qué fue? ¿Qué tiraron? El carro, capo No, ya me morí, huevón No, ya me morí, huevón No tengo, no tengo balas Ay, chancho Ay, chancho Impacible Ay, mi chancho Impacible No me ven, no me ven, no me ven, no me ven Yo creo que estoy bien, huevón La gente es un montón de gente Un montón, no, no, no Yo creo que nos vamos, ¿no? Sí, los bolívares Ahí tienes uno, aquí tienes otro Ahí hay gente, ahí hay gente ¿Verde? Sí Puta acá también hay gente Yo voy para acá Oh, sabía que estaba ahí Vete a la mierda Oh No había visto el chupapito ese Oh, acá tengo uno Nice Van a meter un fan en el caso Ay, no te caigas Uy, qué caca. El drop El drop, el drop, el drop ел drop Mierda, esa mierda me rozó El drop, fuérre, fuérre, fuérre Fierre, fuérre, fuérre, fuérre El dromen no va Sí cayó Una uara, pero cayó ahí arriba Una uara Y la que hay gente Alfredo Es que hay gente Sí Sí ¡YERRAS! ¡Oh, mi chanchis carajos! Por fin... ¡Cállate, Uber! Un malete, Rilo... ¡Ajá! Tengo una poderosa cena... Ya se cagaron todos La bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba Carrito, usa un chaleco de tesoro por ahí Muchas gracias Está aquí mismo, es un calvo ¿Qué? Ahí está Down ¿Tienes bala de Franco, chancho? Subió, subió uno, subió uno Creo que me parece que veo gente por allá Papi, tócame Bien, carajo Llevan por sus drops Se la quito, se la quito por ahí Si te doy, toma Acá los que han muerto seguro tienen Toma, toma Lo que si no tengo son balas, guam En verde hay uno No No tengo de Franco Acá abajo el que matamos hace un rato tiene plata Mira En verde hay uno Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No, güera, y lo maté detrás del cuerpo de Alex Lo maté a ciegas Tenemos uno acá abajo No Si, está abajo Ahí está Ahí está Su amigo está más abajo también Ahí está Su amigo está por ahí Está corriendo Chamo, este tiene loot Verde hay gente en verde, ¿no? Avanzamos Chamo, tengo que ir por ese loot No tengo balas No tengo nada ¿Balas de qué quieres, baby? De todo No, no tengo de todo Quiero mocarlo Ese fue el que matamos ahorita ¿Dónde estás? Vamos Marjame Madroa Ya no, la bala Puto Son dos Realmente están abajo Están abajo Están abajo de nosotros Son dos que tienen las esquinas de motociclistas amarillas Antemos Siguen ahí Le avanzamos para cerrarle Sí, cerrarle como No cerrarle Ya salte Por aquí tienen que tener Por derecha se están yendo por acá Por el frente ahora Por derecha los vi, ahí están Sí, yo los vi El enemigo de UAV en frente Crackeada, crackeada, crackeada una Sí, tocadísimo Subí al segundo piso, subí al segundo piso Down, 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 down Aquí, aquí Mata a la chancho Se fue, se fue la otra, se fue el otro por acá Por donde? Está ahí, vamos nosotros Qué buenísima Hay balitas por ahí? No vi Pero yo tengo Te voy a dar un poquito ¿Cuántas necesitas? Muchas Eh, 60 Subfusil ¿Tú tienes de subfusil que no usas? Eh, sí Toma chancho, toma, toma Llévalas, llévalas, llévalas Ahí hay uno, mira Hay uno aquí arriba Hay uno aquí arriba Down Layon Hay que avanzas a la izquierda creo ¡Vamos! ¿Cuántos quedan huevón? Siento que queda un mundo. Es acá hay gente, ¿eh? Hay que avanzar. Ya lo vi, están aquí arriba. Ellos se matan de acá arriba. Están allá arriba. En la casa verde hay otros. Tenemos que subir. Da uno. Lo mata luego. Falta otro, falta otro. Se revivió, se revivió. Sí. ¿Dónde está la B? Cada uno no. Sí, cada uno nada más. Se murió en zona. ¡Bien! Buenísima. Easy peasy. Le hemos quisi. Sí. Claro, es una buena a nadie, creo. Este martes, jugó tú. Este martes, jugó tú. Este es la quita. Ah, un poco. Comenzó cagona, pero de ahí recorta. Un poco. Nos resalvamos porque no joda. Chanchito sexy. Un poco. Con la Kilo. Fue aumentando desde 1910. ¿Qué lo sabes? Kilo lover. Ya malditos, súbeme las winners del antes de ayer por favor Son 4 winners que me debe eso Hola Carlos, chancho eres una basura Ya Carlitos